Bueno, mi nombre es Tosha Tobías, como ella, no sé cuál es el nombre de ella, pero les explico, yo hago talleres de yoga de la risa, y yo traje el yoga de la risa a Chile hace 11 años aproximadamente. Digo que lo traje, aunque la verdad que no es que lo traje, sino que aquí no había esto, no había nada de esto en Sudamérica. El yoga de la risa fue creado por un médico de la India, su nombre es Madan Kataria. Él es un médico general y vive en la India. Yo tomé el curso con él en Estados Unidos, y la verdad es que al principio, que es lo que probablemente les va a pasar a ustedes un poco, me puse a pensar, qué cosa más rara esta cosa. Es extraña, pero finalmente me di cuenta de que, aparte de que es tan simple, produce efectos sensacionales para la salud, para el día a día, para el estrés, etc. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se requiere en esto? Porque vamos a ir directo a ejercicios rapiditos, ¿ya? Les voy a contar un poquito más de la historia de esto, y de ahí nos vamos a hacer ejercicios. ¿Qué es lo que se requiere para hacer los ejercicios? Lo principal que se requiere es comprometerse con uno mismo, a que cuando yo haga los ejercicios, los voy a hacer en un 100%. ¿Qué significa los voy a hacer en un 100%? Significa voy a involucrarme de tal manera que voy a saber de qué se trata. Si yo me siento en un rincón y digo, no, 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 ¿sabes qué? Yo voy a mirar nomás. Es como, tomaste una Coca-Cola y yo te voy a mirar a ver cómo la tomas. Y ahí después yo voy a saber el gusto de la Coca-Cola. ¿Voy a saber el gusto de la Coca-Cola? No, no, ¿cierto? Entonces, la idea es que nos tomemos la Coca-Cola, o lo que sea. La Coca-Cola me tiene que pagar, ¿ah? Por si acaso. No, la idea es que nos tomemos este ejercicio en serio. ¿Ya? A ver, ¿por qué? Porque este ejercicio es una forma de meditación. Cuando tú estás jugando y estás involucrado en algo, como los niños, ¿cierto? A veces tú los llamas a los niños y los niños no te contestan. Porque están tan metidos en lo que están haciendo que no te escuchan. Lo mismo se trata de hacer estos ejercicios que tú te olvides de hacer. Que qué está pasando en tu casa, que tienes que preparar la comida, que nos vamos el fin de semana a no sé dónde, los problemas, etc. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo empezó esto? El doctor Cataria, un día estaba en el hospital y estaba haciendo un artículo para una revista, para una revista médica, y empezó a hacer unos estudios y descubrió que había tanto material que demostraba que efectivamente la risa es buena para la salud. Entonces, estamos hablando de hace 12 años, no, él lo creó esto en 1995, ¿ok? Entonces, había información, pero no tanta como ahora. Pero él se puso a pensar, bueno, acá en la India la gente no es muy risueña. Hay mucha gente que no tiene acceso a los hospitales y todo eso. Entonces, lo que yo quiero es que la gente sea feliz, sea sana, y por lo tanto lo que voy a hacer es ver cómo funciona esto, llevándolo hacia todo el mundo. Y entonces se fue con unos amigos y su señora, la señora se llama Madhuri, y se fueron juntos a un parque y en el parque empezaron a hacer ejercicios. Empezaron con ejercicios, digamos, físicamente, y después dijeron, bueno, pero ¿cómo nos vamos a reír? Entonces, pensaron, bueno, hagamos como hacen los niños, riámonos de cualquier cosa. Entonces, era tan chistoso esto de reírse de cualquier cosa, que cuando empezaron a reírse de cualquier cosa, se empezaron a reír más. Porque les daba mucha risa esto de estar haciendo algo que no era como estructurado, ¿ya? Por eso también mis charlas no son estructuradas, ¿ok? Nosotros lo que hacemos es desestructurarnos precisamente, ¿ya? Bueno, entonces lo que ocurrió es que cuando empezaron a hacer esto en el parque, empezó a acercarse mucha gente y les preguntaban, ¿de qué se están reiendo? Mira, no sé, pero ven a reírte con nosotros. Y se reían todos, ¿ya? Pero después se dieron cuenta de que tenían que, de alguna forma, estructurar algo, empezaron a ir a traer chistes. Con el tiempo también los chistes se les terminaron y dijeron, ¿sabes qué? No, no es por ahí la cosa. Y ahí el doctor Cataria con su señora y algunas de las personas que empezaron, empezaron a estructurar algunos chistes. O sea, perdón, algunos ejercicios. Y eran ejercicios muy simples, ¿ya? Que son los ejercicios que nosotros vamos a hacer. Esto fue tan increíble como una bola de nieve, porque se empezó a correr por todos lados en la India. Hoy en India hacen yoga de la risa en todos los colegios. No, no sé si en todos los colegios, en la mayoría de los colegios. Hacen en los hospitales, en las universidades. Y esto se está haciendo en universidades en todas partes del mundo también. Se está haciendo acá en Chile en las universidades. Se está haciendo en Viña del Mar. Se está haciendo en la Escuela de Medicina. Lo está haciendo una de las líderes de Yoga de la Risa. Bueno, y así. O sea, se está haciendo en muchas partes y acá en Chile también empezó a crecer, crecer, crecer. Y luego creció en Sudamérica. Y, bueno, esa es la idea que ustedes conozcan ahora que es Yoga de la Risa. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En todo caso, les quiero contar una cosa. La información antes no existía, pero ahora la información está en el Internet. ¿Sí? Si ustedes quieren después ver los ejercicios y esas cosas, están en YouTube. ¿Alguno de ustedes los ha visto en YouTube o no? ¿No? Nada. Ok. Mejor, porque así van a tener harto que mirar. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué les parece? Porque vamos a movernos. Entonces, ¿qué les parece si agarran su sillita y las ponen allá? Estas son apilables, esta silla. Chicos, atrás. Son apilables las sillas. Ya. Eso, las corremos para el ladito. Cada uno su silla, ¿ya? Yo también voy a correr. Y para allá también, sí. Y dejamos un espacio aquí para movernos. No somos tantos, así que está bien. Me gustaría, a ver. Esto como que me corta, pero... Bueno, a ver, vamos a ver como que... Porque me corta, me pongo... Ah, perdón. Yo creo que una filita más, ¿ya? Una filita más. Parece que yo soy alérgica al yoga de la risa. Entonces voy a sacar un pañuelito. Muchas gracias. ¿Vieron? Esto es para que se les empiece a ir el estrés. Entonces ya empezamos trabajando, ¿vieron? Corriendo sillas. Disculpen, pero estoy buscando un pañuelo. Se me perdió en todo este laberinto. Ay, muchas gracias. Los tengo acá, pero no sé dónde. Gracias. Ay, qué lindo círculo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Muchas gracias. Sí, era para sonarme. Muchas gracias. Gracias. Todavía no vamos a bailar cuaca, pero más adelante. Ok. Bonito grupo. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar aplaudiendo, ¿ya? A ver, en yoga de la risa lo que hacemos es aplaudir con toda la palma. Aplaudimos así, con toda la palma. Ya, pero a ver, esperense un poquito. O aplaudan, pero así despacito. Ya, la razón por la que aplaudimos así, con toda la palma, es porque en nuestras palmas están los puntos de presopuntura. Igual que, ¿cómo se llama esto que se hace en los pies, se acuerda? Reflexología, exactamente. Entonces, en los pies hay los mismos puntos que hay en las manos. Y por eso, cuando hacemos esto, le estamos dando masaje a estos puntos que corresponden a nuestros órganos internos. Así que, así. Ya, entonces ahora le vamos a poner un movimiento, vamos a hablar así. Un, dos, un, dos, tres. Vamos. Un, dos, un, dos, tres. Todos. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, tres. Bien, ahora vamos a cambiar la cancioncita, ¿ya? Va a ser así. Jo, jo, ja, ja, ja. Jo, jo, ja, ja, ja. Vamos. Jo, jo, ja, ja, ja. 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 Muy bien. Ahora vamos a hacerla con movimiento. Entonces va a ser. Jo, jo, ja, ja, ja. Jo, jo, ja, ja, ja. Ahora lo que puedes hacer es mirar a la persona que está al lado tuyo y le sonríes. ¿Ok? Y le dices. Jo, jo, ja, 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 jo, jo, ja, 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 ja. Si te equivocas de lado no importa, ¿ya? Vamos. ¿Qué más te ha sido? Claro, es lo mismo, ya. Y si no hay nadie al lado, igual sonríe. Ya, a la una, a las dos y a las tres. Jo, jo, ja, ja, ja. 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 Jo, jo, ja, 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 ja. Muy bien, muy bien. Ahora nosotros en Yoga La Risa nos aplaudimos a nosotros mismos. Y la forma en que lo hacemos es cada vez que hacemos algún ejercicio, que se yo, nos decimos así. Muy bien, muy bien. ¡Eh! ¿Ya? Y eso lo hacemos dos veces. A ver, practiquemos. Muy bien, muy bien. ¡Eh! Otra vez. Muy bien, muy bien. ¡Eh! Ok. Entonces, después de que hicimos este jo, jo, ja, ja, ja. Jo, jo, ja, ja, ja. Lo que vamos a hacer es así. Jo, jo, ja, ja, ja. Jo, jo, ja, ja, ja. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Todos se van a ir hacia el centro. Hacia un centro más o menos. Y vamos a saludarnos todos con todos haciendo así. Jo, 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 ja, ja, ja. Y si se equivocan lo hacen al revés, también está bien. Ya, vamos. A la una, a las dos y a las tres. Todos con todos. Vamos, vamos, al centro. Jo, jo, ja, ja, ja. Jo, jo, ja, ja, ja. Jo, jo, ja, ja, ja. Sonriendo. Sonriendo. ¡Gracias! Muy bien, muy bien, entonces ahora vamos a hacer muy bien, ahora lo vamos a hacer así como lo hacen los niños que les gusta más, con más energía, entonces en vez de hacer muy bien, muy bien, vamos a hacer así, muy bien, muy bien, muy bien, a ver cómo, otra vez, perfecto. Ahora, todo esto tiene que ser coordinado, porque si ustedes se salen del ritmo que a la crema, entonces todos tenemos que hacerlo al mismo tiempo, ok, ya, vamos a saludarnos ahora, ustedes no se conocen, ¿verdad? Entonces van a ir donde todas las personas le van a decir, hola, ¿cómo estás? Así, nada más, nada de hola, no, hola, ¿cómo estás? Así, ya, y todos con todo, vamos, a la una, a las dos y a las tres, ya, vayan. Hola, ¿qué tal? 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 Ya, muy bien, paren, 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 quédense dónde están. Paren y quédense dónde están. Paren y quédense dónde están. Ok. Ya, porque vamos a seguir en esta misma dinámica y ahora vamos a ir donde las personas. Y a ver, tú puedes ser mi modelo loca, ven para acá. Entonces vamos a hacer así, miren. Hola. Este es el yoga de la risa, ¿ya? Pero antes de hacer eso, a ver, hazlo conmigo, a ver. Hola. Es eso nomás, ¿eh? Ya, listo, gracias. Un aplauso para ella. ¿No lo vieron? Bien, gracias. Ya. Es tan simple como, hola. Ya, a ver, dale. Listo, eso era. Ya. Pero antes vamos a practicar esto, ¿ya? Entonces vamos a reír de a poquito. Corrense un poquito para que todos nos vean. Para que todos me vean. Entonces nos reímos de a poquito, ¿ya? Mírenme a mí y hagan lo mismo que yo. Ok, ven que es fácil reírse. Ok, entonces ahora todos con todo van a ir y van a decirle hola. Ok, a la una, a la dos y a la tres. Ahora, si son tímidos, espérense. Espérense, espérense, espérense. Niños, niños, párense. Ya, vayan, siguen. ¿Hay algún tímido acá o no? Parece que no. Ya, vamos. No hay ningún tímido. Vayan, váyanme. Hola. 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 Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien. Todos juntos. Una, dos, tres. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Que pasen nomás. Que pasen. Bueno, entonces ahora. Adelante. Dejen sus cositas ahí y se unen. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora, ¿cómo estamos para tomarnos un traguito? ¿Estamos bien? ¿Hay alguien que no toma acá? No hay ningún abstemio, no lo puedo creer. Y acá uno va a preparar su propio trago, ¿ya? Yo me voy a preparar un pisco sabor. ¿Qué se van a preparar ustedes? ¿Está bien pisco sabor? Ya, entonces todos pisco sabor. Ah, pero antes de eso, lo que vamos a hacer es una cosa. Resulta que en el yoga de la risa, el cuerpo no sabe la diferencia entre lo que es una risa verdadera y una risa que no lo es. Entonces hace, el cuerpo hace, lo que siempre hace el cuerpo cuando hay una risa. Se producen endorfinas, se producen todas esas cosas químicas que se producen adentro del cuerpo que hacen que nosotros nos sintamos felices, que nos sintamos sanos. Entonces, igual se produce si tú te ríes poquito, ¿ya? O si finges reír. Si tú haces... Tu cuerpo cree que te estás riendo. Tu cerebro, no sé qué parte del cuerpo es la que cree, pero te cree. Entonces, lo que vamos a hacer... Perdón, pero estoy como con mucho... Ah, se salió de aquí. Ah, ya, por eso. Gracias. Es que le pusieron un squash, pero no. Tengo muy chiquititas las orejas. Ya. Gracias. Bueno. ¿Aló? Eso mejor. Ya. Gracias. Ahora se escucha mejor. Ya, entonces, les voy a decir una cosa. Para que ustedes entiendan qué significa esto, de que el cuerpo no sabe la diferencia y produce lo que produce el cuerpo cuando uno se ríe, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar los ojos. Cierran sus ojos. Y no se preocupen, no les voy a hacer nada. Cierran los ojos nomás. Y imagínense que están en un bosque, y este bosque es especial, porque tiene... Está lleno, lleno, lleno. Vengan. Chicas y chicos, chicas, únanse porque no sirve mirar. Hay que participar. Eso. Y si ustedes se pueden correr un poquito más para acá, entonces pueden dejar que haya una sola fila, ¿sí? Ok. Ya. Entonces, con sus ojitos cerrados, imagínense que estamos en un bosque muy rico, pero este bosque es un bosque especial. Hay miles y miles, 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 miles de limoneros. Y resulta que cada uno de nosotros, delante de cada uno, tiene su propio limonero. Entonces, observa este limonero tuyo, y toma el olor, porque este bosque tiene un olor a limón increíble. Mira, inspira profundamente. Vamos, inspira, inspira. Por la nariz y suelta. Y ahora lo que vas a hacer es ponerte de costado hacia la derecha, ¿sí? Ponte un poquito hacia la derecha, siempre mirando tu árbol, ¿sí? Y lo que vas a hacer es sacar un limón que está bien arriba, ¿ya? Entonces, estírate, estírate, estírate. Todos están hacia la derecha, ¿verdad? Estírate, estírate, y saca ese limón que está bien arriba, ese, ese, ese. Listo. Y lo tomás en tu mano, y lo hueles, ¿ok? Incluso algunos de ustedes lo que pueden hacer es este limón imaginario, lo que vamos a hacer es meterle la uña. Meterle la uña para que salga juguito, así. ¡Ah! Ok, ahora lo que vamos a hacer es abrir los ojos, y en yoga de la risa todo es mágico. Entonces aparece inmediatamente una tablita. Sobre esta tablita podemos poner nuestro limoncito. Aparece un cuchillo, podemos cortar este limón, nos chorrea por las manos el jugo y lo chupamos. ¡Ah! Ácido, está súper ácido, chiquillos, súper. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar esto y vamos a echarnos el jugo en la boca, vamos. ¡Ah! El otro también, vamos. ¡Ah! A ver, ¿alguien sintió algo? ¿Ah? Escalofríos, ¿qué más? Agua en la boca, ¿qué más? Salivación, sí. Sentiste el sabor así ácido. También yo siento así como que escalofríos. ¿Alguien más? Ok. Esas son algunas características que se producen cuando nosotros chupamos un limón, ¿verdad? ¿Pero chupamos un limón de verdad? No. ¿Qué pasó? Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, se la creyó. ¿Y qué hizo? Produjo todo aquello que se produce cuando tú chupas un limón. Te dio escalofríos, se te llenó la boca con saliva, etcétera. Lo mismo pasa con la risa, ¿ok? Porque cuando tú te ríes, el cuerpo se la cree y produce todo aquello que te beneficia. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomarnos este pisco de sabor. Entonces, le vamos a echar el pisco acá, harto, no, el que ustedes quieran. Después le vamos a echar limoncito, la otra mitad. Porque echamos unas gotitas nomás, por cierto. Entonces, aquí queda un montón. Estrujen nomás, estrujen. Y pueden sacar de ahí arriba otro. Estos son gratis. Ok, y le echamos azúcar. ¿Qué más le echan ustedes al pisco de sabor? Hielito. ¿Hay algún peruano aquí? Fantástico, eso se lo dejamos después para el vaso, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a cerrar esto y vamos a batirlo. Entonces va a ser. Y ahora lo destapamos y nos pegamos un, ¿cómo se llama? Piscolazo. Ya, o a la una, a las dos y a las tres. ¿Ok? Ya, pero nos queda. Así que a la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! Ok. Ahora lo pueden tirar. Hay un basurero ahí atrás. Ok, entonces, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Eh! Otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Eh! Muy bien. Ahora vamos a ir al centro y nos vamos a probar los zapatos de la risa. ¿Ya? Vamos a ir a una zapatería, entramos a la zapatería. Nos pasan estos zapatos que tienen deditos abajo en los pies. Y empezamos. Bueno, yo no puedo saltar, pero los que pueden saltar, háganlo. Si yo les digo que salten o lo que sea, si no pueden hacerlo, por favor, no lo hagan. ¿Ok? Ustedes cuídense. Así que a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! Zapatos de la risa. Y con risa, pues. Todos con risa. Saltando, saltando, saltando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Eh! Otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Eh! Ahora todos nosotros vamos a hacer conejos. Entonces también vamos a saltar como los conejos y va a ser... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Me encantaron estos conejos. Muy bien, muy bien, muy bien, ja, ja. ¡Eeeh! ¡Otra vez! Muy bien, muy bien, muy bien, ja, ja, ja. Ya, ahora nos vamos a bañar. Esto va a ser un baño en conjunto, así, una ducha común. Todas estas luces van a ser agüita de la risa, duchitas de la risa. Todo lo que va a haber acá adentro va a ser de la risa. Entonces, ¿qué es lo que puede haber adentro de estas duchas? Jabón de la risa, ¿qué más? Shampoo de la risa, esos cepillitos de la risa, agüita de burbujas, ¿qué más? Bueno, perdón, pero adentro sí aceite, shampoo de la risa y lo que quieras. Ah, por si acaso, esponjita de la risa. Hasta aquí nomás, nomás abajo. Y, ¿saben qué? Hay personas que no les gusta que las toquen y por lo tanto no nos vamos a tocar. O sea, si te voy a lavar, ¿puedes venir por favor? Si te voy a lavar la espalda, ponte aquí, así. Más acá, a ver, ¿sabes qué? Deberíamos estar arriba, pero ahí, ¿me ven? Y ahí también, ya. Entonces, hacen esto, ¿ok? Yo le estoy lavando la espalda a ella, pero con esto, que es de la risa. ¿Ok? Y ella se ríe porque es de la risa. ¿Ya? Ahora, shampoo, también así, no la vayan a despeinar. ¿Ok? Ya, mijita, gracias. Ok, a la una, a las dos y a las tres, entramos a la ducha. Apenas entramos a la ducha, empieza a salir agua de la risa, ¿ya? Tibiecita, rica, especial para ducharnos. ¿Ya? A la una, a las dos y a las tres, vamos. Vamos. Lávense ustedes también. Láven a los demás, láven a los demás. Se lavan ustedes, lavan a los demás. Shampoo de la risa. ¡Jabón de la risa! ¿Quién tiene? ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eh! Voy a preguntar la hora, ¿quién tiene hora? ¿Ya? ¡Ah, tenemos tiempo! ¡Fantástico! Entonces, ya está. Ahora vamos a acercarnos con la toalla de la risa. Entonces, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, muy bien! Escúchenme, chiquillos. Nos quedó hielito. ¿Tienen calorcito? ¿Ahora? ¿Un poquito? ¿Les entró calorcito al cuerpo? Ya, nos quedó hielito del piscozado. Vamos a sacar el hielito y lo vamos a chupar. ¡Ay, qué rico! Está dulcecito. Con pisco. Por eso lo estamos limpiando así. Ahora, este hielito, lo que vamos a hacer... Niñas, tengan cuidado con sus uñas, ¿ya? Y ustedes jóvenes, cuidado con sus manos. Lo que vamos a hacer es echarle el hielito a la persona en la parte de atrás, ¿ya? En la parte así como... ¡Ja, ja, ja, ja! Hielo de la risa. A la una, a las dos y a las tres. Y corriendo, vamos, vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué! ¡Otra vez! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué! Ok, ahora lo que vamos a hacer es vamos a traer las sillas, pero las vamos a poner así en redondo, ¿ya? O sea, no en redondo, sino que media luna, así. No, en realidad sería bueno cerrar el círculo, ¿ah? Bueno, no importa, no lo cerremos el círculo, está bien. Lo que sí es importante es que todos se vean con todos. Sí, lo malo es que esta cosa está al medio. ¿Se puede apagar esto? ¿Alguien lo podría apagar por mí? Ah, yo lo puedo apagar. No sé. ¿Dónde se apaga? Ella lo va a apagar, ella lo va a apagar. ¿Se apaga? Ya, gracias. Por lo menos, adelante, si quieres entrar, entra. Ok, a ver, yo también necesito una silla. Ya, a ver, es que quiero estar acá para que todos me vean. Ya, gracias. ¿Y tú? Ya, estamos un poco lejos todos de todo, pero vamos a hacer el intento, ¿ya? Porque esto tiene que funcionar. Funciona cuando estamos todos así, pero vamos a imaginar que estamos todos apretaditos, ¿ya? Y tenemos que hacerlo funcionar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es reír desde la puntita de los pies. Entonces, pongan los pies así y vamos a empezar. ¿Cómo se ríen los deditos de los pies? A ver, porque tienen sonidos especiales. Tienen sonidos especiales. Y la risa va a ir subiendo. Ya, ¿se acuerdan el anterior que hicimos como de a poquitito así? A ver, acabo ese. Ya, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Solamente nos vamos a mirar. Hay gente que llega con alguna persona, algunas parejitas, alguna amiga, qué sé yo. No se hagan ningún tipo de señas, ¿ya? Esto es para que ustedes vean cómo esto funciona. Y hagamos que funcione, ¿les parece? Le van a poner el 100%. Ahora, ¿qué quiere decir el 100%? Aunque en este grupito veo un grupo muy bueno, que igual el 100% se lo están dando. Pero hay personas que de repente el 100% es así nomás. Porque esas personas no pueden reírse, por ejemplo. Y si están dando su 100%, está perfecto. ¿Ok? Para otros es así, en fin. Si tú estás dando tu 100%, ve tú. Ve tú si estás dando tu 100%. ¿Ok? Esta cosa no me sirve de anteojo. Entonces, ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a mirar. Todos con las manos acá. Y solamente nos vamos a mirar. Nadie va a hacer reír al otro. ¿Ok? Nadie le va a hacer señas, ni ninguna a usted. Solamente nos vamos a mirar. Ahora, si te da risa, empiezas a reír. Si encuentras que estás haciendo el ridículo, fantástico. Porque así estamos todos haciendo el ridículo. Así que, ni un problema. ¿Ya? Esa silla que está de más, yo la sacaría. Sí, gracias. ¿Hay alguna otra que está de más? No. Mi cartera, ¿dónde quedó todo esto? Ah, está ahí. Entonces, sí, porque ahí tengo mis pañuelos también. Ay, esta cosa. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ya. Nos miramos y si nos da risa, nos empezamos a reír. ¿Ok? Vamos a empezar con el ja, 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 así. Y después, si nos da risa, seguimos riendo. Ya, empezamos. No, vamos a hacer otro ejercicio, que también es para reírse rápido. Entonces, es así. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ahora solamente en silencio, no en silencio, riéndonos, pero mirándonos. Ya, vamos. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. No se tapen la boca. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Gracias. Inspiren, inspiran. Vamos a hacer una risa de Hawái así. ¡Aló! Otra vez. ¡Aló! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En todo caso, voy a aprovechar para decirles que en el Centro Cultural de La Reina, el 5 de noviembre a las 7 y media de la tarde, tenemos lo que llamamos el Club de la Risa. Los Clubes de la Risa están en todas partes del mundo y son gratis, entonces pueden ir todos los que quieran con sus familiares, amigos, etc. Y a las 7 y media de la tarde hasta las 9 y media más o menos. El Centro Cultural de la Risa está en el Centro Cultural de la Reina, en la calle… Sí, está en… sí, pero es que tiene varios lugares. Este está en la calle Santa Rita con el Cheñique en la esquina. Ok, Santa Rita. Ok, entonces ahora… perdón, el 4 de noviembre, mire, el primer martes de noviembre y no sé si en diciembre también, también va a ser el primer martes de diciembre, pero no estoy clara porque nos prestan la sala, ya que nosotros lo hacemos gratis, nos prestan la sala. ¿Sí? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir hacia el centro y no tomados de la mano, sino así nomás, y vamos a hacer… espérense, miren nomás, ya, entonces vamos a hacer… Y después… Ok, y después… Ok, y eso lo vamos a hacer tres veces, ya, a la una, a las dos y con harta energía, ya, a la una, a las dos y a las tres, ya… ¡Eh! ¡Ah! Otra vez… ¡Eh! ¡Ah! Y otra vez… ¡Eh! ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! ¿Otra vez? ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eh! Ok, ahora pueden traerse las sillitas y nos podemos sentar… bueno, siéntense estar con las sillas ahí. ¡Ja, ja, ja! Y ahora vamos a jugar a las sillas de la rida, ya, ja, 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 ja! Bueno y ahora… Está bien, está bien, está bien. Eh… Lo que vamos a hacer ahora es un poquito… preguntas. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta, alguna sugerencia, algún reclamo? Lo que quieran, hablen. Sí, adelante. ¿No pasa cuando ya estamos en la silla? ¿La silla de todo? ¿No se ha guardado? ¿No se ha guardado? ¿No se ha guardado? Bueno… ¿Es que la silla de… ¿Es que la silla de…? Lo que hicimos antes… Si durara un poco más estarían tirados en el suelo muertos de la riza. Ok. Por ahí un amigo ya se nos estaba yendo por allá. ¡Ja, ja, ja, ja! En el coche y los bebés empiezan… ¡Ja, ja, ja! Ya… De cualquier edad. Ahora, como tú trabajas con los niños, tú sabes cómo abordarlo. ¿No? Entonces, lo que tú… Te vas a dar cuenta inmediatamente. Si no te responde, tienes que cambiar. Generalmente, los niños chicos lo que hacen es seguir órdenes como… Ahora todos vamos a saltar en un pie. Y nos vamos a reír. ¿No? Entonces… Ahí como que… O la profesora. Yo voy a hacer no sé qué y ustedes me siguen. ¿No? Entonces, los niños van a seguir. ¿Cómo se llama? En inglés yo sé cómo se llama, pero… Simon Says. Simón Manda. ¿Simón Manda? Que soy tan gringa yo, perdónenme. ¡Ja, ja, ja, ja! Cinco minutos, perfecto. Una vez, ¿no? ¿Cómo se llama que dentro de la dinámica era cómo hacer muestras? Mira, las… Todo está bien mientras tú no le faltes el respeto a nadie. ¿Ok? Y… Sí, no, está bien. Sí, también lo hacemos. Y la razón por la que lo hacemos tiene que ver con relajarte acá. ¿Cierto? Mira, probemos, hagámoslo todo. Unas caras, pero… Porque ya estamos… Ya estamos en confianza, sí. ¡Ja, ja, ja! La cara más fea que puede hacer. Vamos. ¡Ja, ja, ja! Con sonido, con sonido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se fijan? Eso. Entonces, es un ejercicio para relajar. ¿Qué ocurre con esto de yoga en la risa? Es lo más simple que hay, chiquillos. ¿Ya? Básicamente, lo que estamos haciendo es todo lo que hacemos a diario, ¿cierto? Ponerle risa. ¿Ya? Entonces, todo es risa. Voy a darle a los dientes con los cepillos de la risa. Háganlo en su casa en la mañana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y aquí no se la cae? ¿Hacerle gestos, dices tú? Sí. Pero, mira, lo rico de esto es que sea espontáneo. ¿Ok? Que no sea algo como fingido. ¿Ya? Bueno, si es fingido va a ser fingido, pero en general eso. Ah, y en el yoga de la risa, nosotros no nos reímos de los demás. Nos reímos con los demás. ¿Ok? Así que, si alguien se cae, primero le preguntamos, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? Y si se ríe y te dice, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ok? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto al fingir, por ejemplo, hay personas que les gusta reírse. ¿Alguna ayuda? ¿Cómo va a poder lograr? ¿Alguna ayuda? ¿Alguna ayuda? ¿Alguna ayuda? Bueno, te di tres ejercicios. El reírse de a poquitito. ¿Cierto? Hay otro más que es el reírse desde los pies, que empieza a darle risa. Chiquillos, todo nos va a empezar a dar risa si hacemos ridiculeces. ¿Ok? Y eso es lo que estamos haciendo, cosas ridículas. ¿Ya? Pero estamos haciendo el ridículo y no nos damos cuenta de lo maravilloso que esto es. Miren, la mayoría de las enfermedades tienen que ver con el estrés. Mucha gente se ha sanado de muchas enfermedades que son derivadas del estrés. Personas que han estado paralíticas por estrés. Quiero dejar bien claro que no es una persona que, no sé, pues tuvo un accidente y se rompió la columna. Claro. Pero también, o sea, de hecho hay un señor que es vecino del doctor Katari en India. Él está en una silla de ruedas y tomó el yoga de la risa y él está dando charlas de cómo tú puedes superarte a pesar de, ¿cierto? Y resulta que cuando él empezó estaba totalmente paralítico. O sea, así toda la gente lo ayuda, tiene gente que lo lleva y todo. Hoy yo estuve viendo unos videos de él, se mueve. Mueve las manos, mueve la cabeza, un poco la cabeza, ¿ok? O sea, les digo de verdad, esto ha sido impresionante. Ha sido el mejor regalo para mí. Porque todas esas personas que yo he visto que se han sanado han sido bendiciones. Son los mejores regalos. Así que, bueno, a ustedes les doy una bendición de la risa. Y espero verlos en noviembre, sí. Muchas gracias por asistir. Y muchas gracias por sus risas. Fueron excelentes, fantásticos todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.